Siempre jugamos con la imaginación, ¿eh? Jugamos siempre con la imaginación. Y ahora vamos a jugar, pero mucho, mucho con la imaginación porque nos vamos con una pieza tremebunda. Es una... Es una de las piezas que simbolizan más el romanticismo. Y está escrita por un compositor muy evidentemente romántico como es Franz Schubert. Compositor que componía canciones, le llamaban Litz en alemán. Bueno, él compone una pieza que es para cuarteto de cuerda es un tema muy bonito, que es un tema de variaciones. Nosotros solamente vamos a tocar el tema, ¿no? Tocaremos las variaciones, que son muy largas y muy complejas. Pero el tema es bastante sugerente. El título que le da él a esta obra es La muerte y la doncella. Ya que este título ya la cosa tiene que... Y se trata de ver en imágenes, en sonidos, que nos hacen ver imágenes. Lo que vamos a ver, es un poco tétrico, ¿eh? Porque es un funeral. Es un cortejo funeral. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Porque todos hacen el mismo ritmo, al principio, y porque está escrito en lo que se llama el modo menor. Vamos a tocar solo la primera nota, por favor, para escuchar cómo suena ese modo. Hay dos tipos de modo, el mayor y el menor. El menor suena un poco más tristón. Escuchamos solo la primera nota, un piano, ¿eh? Esto ya es un carácter, un carácter como tristón. Todo el rato la música va moviéndose. Porque es un desfilar, un cortejo fúnebre que está desfilando. Van a pasar cosas. Va a haber momentos donde hay más luz, momentos donde hay silencio, momentos donde las notas parece que se caen. Eso tiene que ver con símbolos, que ellos saben muy bien cuáles son. Pero público no. Público lo que recibirá es sencillamente cómo la música se va moviendo, teniendo colores curiosos. A veces estará optimista y a veces estará muy triste. Y va de eso, de explicar una historia en sonido. A veces estará muy triste. 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 A veces estará muy triste.